¡MÚSICA! ¡MÚSICA! pues nada Iván cuéntanos cómo has visto la prueba y a lo que te dedicas actualmente porque éste no es tu deporte principal eres triatleta cuéntanos cómo has visto la carrera no es la primera performance que notas dinero o dices son никаких máis Hola, la carretera del Día Libro es muy buena, muy bonita, y muchas gracias a todos los organizadores por esta buena carretera, porque me gusta mucho competir en Toledo, me gusta mucho esta ciudad, me gusta mucho y muchas gracias a todos los organizadores por esta carretera y quiero competir ahí más y más y mucho y ganar podio y al futuro, al futuro ganar podio, al futuro. ¿Cuándo se ha decidido el primer puesto? ¿Hasta cuándo habéis ido juntos los dos, Israel y tú? Sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros corremos juntos hasta kilómetro 4 y después me voy más rápido. Y corre solo hasta finis, hasta la meta. ¿Muy contento, no? Sí, muy contento, muy contento. Muchas gracias, perdona para mi, mi castellano. Sí, sí, sí. No lo he peleatします. Espelé el